Los padres de Samuelito no encontraban resignación, solamente les quedó el velar su pequeño cuerpo dentro de la iglesia cristiana, voluntad de Dios. Es que horas antes, el niño de apenas seis años se habría quedado aprisionado en este juego inclusivo, ubicado en el parque Guayaquil de la ciudad de Río Bamba. Se había procedido a trasladarse en primera instancia el cuerpo al hospital en donde se supo que había fallecido. Vuelta y se resbaló y como la rueda estaba dando la vuelta y se quedó atorado ahí. Según su padre, el menor estuvo acompañado de su hermana y una chica de 18 años. Con su voz entrecortada busca resignación y pide. A los padres de familia que también tengan ese valor de cuidar y como no también a las autoridades sugerir que tenga esa seguridad. Porque hoy es mi niño, mañana puede ser de otro. Estos son los juegos inclusivos para niños con discapacidad que hace poco inauguró el municipio de Río Bamba. Aquí se pudo observar las indicaciones y consejos de cómo deben utilizar los aparatos. Según testigos, existe mucha aglomeración de niños, tornándose peligroso. Mucho exceso de niños. Y se suben y abaten durísimo. Y ahí en esa instrucción dice que no, que deben leer las instrucciones. Mientras se consumían las veladoras, se pudo observar que el juguete preferido de Samuelito adornaba el frío féretro. Bajo este carrito, según sus padres, su libro especial, la Santa Biblia. Sé que primero creo en Dios y Dios tiene un plan y él tuvo que utilizar de esa manera. Para el fiscal, el caso se investigará de manera prolija, pero... Si se tratara de una muerte accidental, pues simple y llanamente tendríamos que cumplir con los protocolos que manda la ley. Una muerte que dejó a una familia sumida en el intenso dolor de la diversión al sepulcro. En Chimborazo informó Darwin Altamirano.